Quiero asistir a ese aire, dijo la hermosa María Y le contestó su madre, no puede decir hija mía Vaya a andar a ese cobarde, llamado cuarentena No puede estar encerrada en estas cuatro paredes Llevo mi pistola a la escuadra, para poder defenderme Entré por la madrugada, espérame si tú quieres Y al principio la fusión, una renovación Te oía, los hombres con devoción al mirar a María Con una mala intención, se acercó a la rentería Se juraba en el pueblo, todo el mundo lo decía Que Juan mató a don Soté, que fue el padre de María Lo venda a Dios en el potrero, para lograr lo que él quería Vamos a bailar María, le dicen Juan el cobarde Sabes que nunca lo haría, entonces se nació a mi padre Que se ante que aquí andarían Con eso viene a matarte Del interior de su bolso En el interior de su bolso Que te dio el árbol, tu calla muerto rendería